Dime mami si tu te acuerdas de mi Hubo algo entre tu y yo Primero te toque En la disco mi beba te abrace Sin miedo me rozaste el pantalón Dime mami si tu te acuerdas de mi Hubo algo entre tu y yo Primero te toque En la disco mi beba te abrace Sin miedo me rozaste el pantalón Se que me conoces pero la licidencia O es que estas pichando o es que sufre de amnesia Este es la disco no te haga la necia El delero es el don hagan El del porque es la resistencia Bañamos en la vía los dos Bañado en sudor Nos fuimos de la disco y había salido el sol En tu apartamento mezclamos gana y alcohol Y luego perreaste el bebido Yo se que me conoces En el piso 4 Apartamento 112 Deja que te guayes Que el nuevo te roce Dime mami si tu te acuerdas de mi Hubo algo entre tu y yo Hubo algo entre tu y yo Y luego te toque En la disco mi beba te abrace Y luego me rozaste el pantalón Dime mami si tu te acuerdas de mi Hubo algo entre tu y yo Hubo algo entre yo Hubo algo entre tu y yo Hubo algo entre tu y yo Te busqué por todos lados, pero no te encontraba Tras tu recuerdo a mí me enamoraba Con tu foto, mano, a todos le preguntaba Nadie me contestaba Dime mami si tú te acuerdas de mí Hubo algo entre tú y yo Primero te toqué En la disco mi beba te abrace Sin miedo me rozaste el pantalón Dime mami si tú te acuerdas de mí Hubo algo entre tú y yo Primero te toqué En la disco mi beba te abrace Sin miedo me rozaste el pantalón Oh, 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 oh Televisa San Calan Ray here with it The ladies Barrio Co Los de la NASA Mixed Musicólogo And Menace Benny, Benny la jodienda Yeah, we know, man We doing it last Benny, Benny Hola, Margie Los de la NASA White Junto de la NASA Menace Esperanza